Buenas tardes, venimos presentando noticias deportivas, noticias serias, parándolas, criterios y conclusiones. A continuación, noticias deportivas. Buenas tardes, y a continuación, la temporada 2019 de la LMB está programada para iniciar el próximo jueves 4 de abril con la visita de los Leones de Yucatán a los Sultanes de Monterrey, clubes campeones de campeonato celebrados en 2018. Al día siguiente está previsto el arranque del resto de la serie. Haz lo que quieras con tu pelo y olvídate del daño en un solo uso. El VIP Sica Renault, con el poder reparador de 10 ampolletas que combate un año de daño en un solo uso. El VIP Reparación Total 5. Me encanta. El VIP revive tu pelo en un uso. Y a continuación, las noticias serias. Movilizan el ejército peruano para auxiliar ante desastres por lluvias. El ejército de Perú anunció el despliegue de personal, aeronaves, maquinaria pesada y ayuda humanitaria para ayudar a pobladores afectados en cuatro regiones del sur del país en respuesta ante las recientes desastres naturales causados por la intensa lluvia. Probo sobrecito rendidor de Norempol. De 8 cubitos a solo 10 pesos. ¡Pruébalo! Les voy a enseñar cómo dejar su ropa pura y blanca como mi hija. Bueno, un poquito más pura que mi hija. Le echan gotitas de limón, ralladura de jabón y bicarbonato. Y su ropa les va a quedar así de blanca. ¡Ah, caray! Hace que da su máxima blancura sin gastar de más. ¿Hace? Sí lo hace. Seguimos comparándolas. Jennifer Lawrence y Kurt Murray están oficialmente comprometidos. Luego de muchas especulaciones se ha confirmado que Jennifer Lawrence está lista para llegar al actor con su novio Kurt Murray. Varios medios representan que Jennifer de 28 años había aceptado la propuesta de matrimonio de Kurt de 34 y que ante un reciente cita con su novio la actriz llevaba en el dedo anular un enorme anillo. La representante de Jennifer lo confirmó a E-News en la parejita está comprometida. Fue en junio de 2018 cuando por primera vez se habló de un romance entre Kid Light y el carelista. Según reportes, fue la mejor amiga de Jennifer, Laura Simpson, quien les presentó en el pasado. Las relaciones que Laura mantuvo con Nicolás, Paul y Darren Aramuzky estuvieron bajo el público. Por ahora que salen con Paul, su vida personal se ha mantenido lejos de sus efectores. Pizza Hut presenta... Van pichades a fén de peperón y mediana a un precio insuperable. Lo mires por donde lo mires. Solo en Pizza Hut. Ahora vamos con Criterios. Lo que para una generación fue auténtica pesadilla, en el sentido literal de la palabra, para otra... Para otra podrá ser bonito recuerdo. El querido gruñón verde vuelve a la gran pantalla casi dos décadas después para poner su manifiesto que el problema de la película protagonizada por Jim Carrey no provenía de la literatura de Dr. Seuss, sino de un Ron Howard, emborrachado con algún... Sin... Atropías. Conclusiones. El clásico cuento de Navidad, escrito por Dr. Seuss, vuelve en una nueva película que prestará la voz al personaje, será Benedict Bumberbatch.